Si en algún sitio los felinos se sienten seguros de la victoria, es en casa. Ahora ser tigre va más allá de ponerse la camiseta. Es el hecho de sentirse campeón, de formar parte de un equipo. De estar orgulloso de los logros y de querer dejar una huella imborrable en los que comienzan a sentir los colores. Entre el azul y el amarillo se colaba la presencia del visitante, que no parecía para nada intimidante. Adentro se afinaban los instrumentos y se daba la victoria como un hecho. Mientras que en la cancha, la emoción de reencontrarse con sus antiguos compañeros, por poco deja Cirilo Saucedo fuera de la foto inicial. Luego de un minuto de silencio, en honor al fallecido padre de Ricardo el Tuca Ferretti, el volcán estalló en una ovación por el coraje demostrado por el director felino en un momento tan difícil. Héctor Mancilla volvió al terreno de juego tras un mes de ausencia, pero el protagonista de la noche fue la guerra entre porras y no los goles. Una letal combinación que dejó a los xolos sin puntos y escribiendo con una derrota su primer capítulo en el universitario. Joana Peña, Azteca Deportes